El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa, hermanos, el sermón de la llanura, con recomendaciones varias a modo de comparaciones. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caerán en el mismo hoyo. Un discípulo no será más que su maestro. No tenemos que fijarnos tanto en los defectos de los demás, sino en los nuestros. Si no, seríamos hipócritas. Son recomendaciones relacionadas con la ley del amor que ayer nos daba Jesús. El que se tiene por guía debe ver bien. El que quiere pasar de discípulo a maestro lo mismo, uno y otro. Si lo único que ven son los defectos de los demás y no los propios, mal irá la cosa. Lo de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, era un dicho muy común entre los judíos, que fácilmente vemos los defectos de los hermanos y qué capacidad tenemos de disimular los nuestros. Por eso, se nos ocurre hacer de guías de otros cuando los que necesitamos orientación somos nosotros mismos. Y queremos hacer de maestros cuando no hemos acabado el aprendizaje. Y nos metemos a dar consejos, a corregir, cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios fallos. Hagamos un poco examen de conciencia. ¿No tendemos a ignorar nuestros defectos mientras que estamos siempre alerta para descubrir los ajenos? Cada vez que nos acordamos de los fallos de los demás, con un deseo inmediato de comentarlos con otros, deberíamos razonar así. Y yo seguramente tengo fallos mayores, y los demás no me los echan en cara continuamente, sino que disimulan. ¿Por qué tengo tantas ganas de ser juez y fiscal de mis hermanos? Eso se llama hipocresía. Uno de los defectos que más criticó Jesús. Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos. Este espejo es la palabra de Dios que nos va orientando día tras día para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida. Ojalá acojamos esta palabra que el Señor hoy nos regala. Un feliz día para todos. bir un feliz día para todos.